¿Cómo viste el partido? No, creo que tanto César como Luque hicieron un trabajo muy importante, tanto en el primer tiempo como en el segundo tiempo, un desgaste enorme y bueno ya sobre el final como te decía donde necesitábamos los puntos, se abrieron los espacios y bueno pudimos convertir de una jugada desafortunada del defensor y del arquero que pude aprovecharlo. ¿Para quién fue el gol que pusiste a pelota en la panza? Para mi novia, ella está embarazada, 3 o 5 meses, para ella fue dedicada y su familia que hoy vino desde La Rioja a estar con ella. Muchas gracias.